¡Otra! 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 Si por nosotros hemos cantado, cantamos cuatro. De verdad que no podemos porque después que va... ¡Otra! 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 Tienen más grupos de entrada y no pueden empezar con otra, de verdad. Si no, no podrían cantar todos. Gracias. ¡Otra! 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 Que no nos parten nuestros amigos, que ya me empezas a citar, que me perdones si desafío, que el oro no me molesté, y que la bota no dé la lata, y que me aguante mi fran, que dejo con sus ajar a piñata voy. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!